Sí, hoy están con la inscripción, en estos momentos se están inscribiendo, la verdad, una muy linda convocatoria, tanto para Constructora 1 como para Constructora 2. Constructora 1 son las nuevas encriptas y Constructora 2 son las que ya hicieron una capacitación y se están especializando en alguna materia de la construcción. Así que muy contentos porque esto de que la que realizaron Constructora 1 hoy se vuelvan a inscribir y que algunas cosas hicimos bien porque están volviendo y siguen siendo parte de esta familia tan linda que se armó la casona La Paz. ¿Y de qué manera pueden participar y se pueden inscribir? Bueno, hoy se está inscribiendo en el polo de la mujer, así que, bueno, están abiertas las inscripciones, ya hubo hoy el día de inscripción, la verdad que había una convocatoria muy grande, de todas maneras... ¿Hasta cuándo la inscripción? Hasta hoy nomás. Hoy solamente, por Dios, a ver, estás escuchando Cable a Tierra en la radio 100.3 MHz, estás viendo a través de Cable de Visión, a través de Flow para toda la República Argentina, tenés tiempo únicamente hasta hoy. ¿Hasta qué hora? Ay, no sé bien el horario, che, me ha matado. Pero hasta las 14 horas, ahí te paso. Es que tengo tantas cosas en la cabeza que por ahí me mareo, ¿viste? Pero sí, hasta las 14. Hasta las 2 de la tarde, tienen tiempo todavía. Tienen tiempo todavía, así que... ¿Vas a ser candidato? La verdad que, bueno, se acercan las elecciones, yo, si bien soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de estar formando parte del equipo de Gustavo Zayn, el cual me enorgullece un montón porque está realizando una muy buena gestión, siempre está el bichito ese que te pica y decir, yo soy Rosario Lerma, y todas estas cosas me encantarían poder llevar a Rosario Lerma, porque yo hoy trabajo a nivel provincial, entonces tengo que ir a toda la provincia, pero por ahí digo, che, qué lindo poder llevar esto a mi departamento, al lugar donde yo me desarrollé, donde yo crecí, y donde uno, en cierta forma, tiene una deuda con la gente, con el pueblo, porque uno trabajó toda la vida ahí, yo vengo de Rosario, nosotros somos ya cuarta, quinta generación, y tenemos una deuda pendiente con los vecinos de Rosario Lerma, así que sería lindo por ahí participar, con el fin este, ¿no? De seguir acompañando... ¿Y esa aspiración electoral será dentro del ámbito legislativo? ¿Vas a ser candidato A? No, todavía no está definido, todavía no está definido, también se tienen que definir los frentes, lo que sí estoy definido yo, que va a ser dentro del espacio de Gustavo Saim, acompañando esta gestión, y bueno, tratando de sumar a la gestión del gobernador, y poder acompañar en cierta forma y devolver un poco al pueblo de Rosario Lerma, y tratar de hacer todas las gestiones que hoy estamos haciendo para la provincia, más específicamente hacia el pueblo, que uno tiene un cariño especial, que siempre quiere llevar más cosas, pero a la vez decir, che, no puedo llevar toda Rosario, tenemos que ir a otro lado, y ese tiri afloje, te hace por ahí tomar esta decisión de decir, bueno, ya está, vamos, veamos si el pueblo me elige como su representante, porque estamos en democracia, lógicamente, así que por ahí, ver si el pueblo me da la oportunidad de empezar a trabajar, a acompañar, y empezar a gestionar, y alinearlo a este gobierno de Gustavo Saim, y seguir llevando obras que llevaron muchas, pero poder llevar aún más.